hola qué tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal mi nombre es douglas castillo y si he vuelto he vuelto a hacer análisis de trailers porque ustedes así me lo pidieron y esa es la razón por la cual la mayoría de ustedes se suscribieron a este canal después de casi un año sin hacerlo he vuelto hoy con un análisis y esta vez con el análisis del trailer de avengers infinity war un trailer que me dejó re hypeado que me dejó con muchas ganas de hablar mucho más y sí que merece este trailer que se le haga un análisis así que sin más preámbulos comencemos como siempre les aclaro que mi pronunciación en inglés no es muy buena y que algunas palabras en español no las vocalizó muy bien así que evítense las quejas al respecto y concéntrense en la información que les voy a dar al fin y al cabo eso es lo que importa lo primero que vemos en el tráiler es a la ciudad de new york y en el cielo alcanzamos a ver lo que es la nave que vimos en el primer tráiler acercándose por primera vez a la tierra recordemos que en el tráiler 1 peter parker detectó la nave cuando estaba en el autobús escolar pues bien en este segundo tráiler vemos escenas de cómo él salió del autobús y cómo él se lanzó hacia la nave recordemos que en el tráiler del super bowl vimos a peter parker montado en dicha nave y dicha nave estaba saliendo de la atmósfera y él tenía el traje antiguo el primer traje que le dio a tony stark todos nos preguntábamos cómo se va a salvar peter y por qué en el tráiler 1 lo habíamos visto con el iron spider montado en esa misma nave pues bien se resuelve esa pregunta en este tráiler porque vemos a tony stark con la armadura la nueva armadura de iron man acercándose hacia esa nave muy probablemente para salvar a peter parker destaca mucho ese propulsor de los pies donde se unen los dos pies y se convierte en un solo propulsor mucho más potente lo que da muestras de las grandes mejoras que va a tener tony stark con la nueva armadura en esta película en la siguiente escena vemos a bruce banner la viuda negra y war machine los tres se encuentran mirando al cielo pero no necesariamente están mirando la misma nave en la que se encuentra peter parker ellos se encuentran en wakanda y sabrá dios que lo que están mirando en esa escena específica lo digo porque bruce banner tiene el mismo atuendo que lucía cuando recién estaban llegando a wakanda así que no ha pasado mucho desde cuando llegaron a wakanda en esta escena a esta escena en la que están mirando hacia arriba la que habla en estas primeras escenas del tráiler es gamora hija adoptiva de thanos ella nos cuenta que desde que lo conoció su única intención ha sido destruir la mitad del universo y que si consigue las seis gemas del infinito podría hacerlo con solo chasquear los dedos esto podría tomarse como una exageración pero la verdad es que no es así en los cómics vimos exactamente lo mismo el titán loco con solo un chasquito de dedos destruyó galaxias enteras será que veremos esto en la película muy probablemente si lo llegamos a ver no sea en esta sino en la segunda parte pero será que marvel será tan arriesgado de mostrarnos esta apocalíptica destrucción en la película déjelo en los comentarios este juego de escenas y de palabras está diseñado para hacernos creer que gamora está hablando con tony stark pero la verdad es que no es así gamora se encuentra en un lugar muy diferente se encuentra como dentro de una nave mientras que tony stark pareciera estar en una casa muy probablemente sea el santuario del doctor strange pero no es con él el que está hablando sino con bruce banner a juzgar por esta escena que vimos en el super bowl porque bruce banner tiene la información de thanos y porque tony stark le pregunta a él sobre estas cosas pues bien recordemos que bruce banner se encontraba en la nave que fue interceptada por tanos y por alguna razón un enfrentamiento entre hulk y tanos que ya fue confirmado por el mismo actor lleva consigo como consecuencia que hulk termine cayendo en la tierra con toda la información y es bruce banner el que da la primera información a tony stark y a gran parte de los vengadores sobre el peligro que se avecina y aquí vemos a thanos con su armadura algo que la habían criticado mucho en el primer tráiler por el fondo podemos saber que se encuentra en la nave donde se encontraban los asgardianos esto lo podemos deducir porque en el guantalete solamente se ve la gema del poder así que es evidente que está allí por la gema del espacio a qué se refiere cuando dice que tenemos lo que quiere pues bien se refiere a dos gemas específicas que se encuentran en la tierra la gema del tiempo que está en el ojo de agamotto y la gema de la mente que está en la frente de visión la gran pregunta es porque el doctor strange está accionando está utilizando el ojo de agamotto en esta escena se encuentra en el mismo escenario en donde anteriormente lo habíamos visto en compañía de wong bruce banner y tony stark recordemos que las escenas en las que ellos supuestamente viajan al pasado están estos tres personajes y el único que falta es scott lang así que tal vez esta escena donde están los cuatro ellos están viendo entrar a atman scott lang en el escenario y luego se van los cuatro y doctor strange se queda accionando la gema del tiempo para trasladarlos al pasado y advertir de lo que vendrá en el futuro a los vengadores del pasado qué opinan de esta teoría será que esta escena confirma que ellos van a viajar al pasado y que será a través del ojo de agamotto que lo van a poder lograr déjenlo todo en los comentarios ahora echamos un vistazo a wakanda y allí vemos al rey t'challa pantera negra recibir a steve rogers nómada acompañado de la viuda negra falcon world machine bruce banner y en la parte de atrás vemos a wanda y a vision lo que confirma con la siguiente escena que vision fue llevado a wakanda primero para proteger la gema de la mente que tiene en su frente y segundo para que shiuri con sus adelantos tecnológicos trate de ayudarle a quitarle la gema de la mente sin asesinarlos sin hacerle daño luego vemos a peter quill gamora drath y mantis descender de la nave pero a dónde están llegando esta nave que vemos acá se parece mucho a las naves de nivel industrial que vimos en guardianes de la galaxia volumen 1 cuando ellos fueron a visitar al coleccionista para que le comprar a la gema del poder así que muy probablemente ellos se encuentren en nowhere o tal vez en un lugar parecido en donde el coleccionista tiene otra colección recordemos que estos mismos personajes los vimos en la escena filtrada en donde se vio a thanos torturar al coleccionista preguntándole por la gema de la realidad así que muy probablemente esta escena sea la escena previa a esa escena filtrada que vimos anteriormente dígame ustedes qué opinan de esta teoría y qué decir de esta escena es simplemente ver a peter quill siendo peter quill obviamente se lo está diciendo a drags porque no creo que se atreva a hacer un comentario de esos para tony stark ahora vemos varias escenas cortas pero impresionantes la primera vemos todo el ejército de wakanda trasladándose hacia la frontera donde se van a enfrentar a los old riders los miembros del ejército de thanos en esta escena vemos a falcon y a war machine en el aire en uno de los transportes vemos al rey de chala pantera negra en compañía de steve rogers el ex capitán américa con varias de las dora milage y en otro de los transportes vemos a la viuda negra en compañía de pochi que en esta película tendrá la identidad del lobo blanco un nuevo vistazo de la hulk booster que luce espectacular con war machine y falcon en el aire recordemos que quien está dentro de la armadura es bruce banner información que se confirmó con los set de lego y ahora que vemos a bruce banner llegando a wakanda es más confirmado que él es quien está dentro de la armadura sabíamos por usted del eco que quienes iban a acompañar a thor en la creación de su nueva arma iban a ser group y rocket pues bien esta escena no cabe ninguna duda que corresponde a ese momento en el que están tratando de ayudarlo a crear su nueva arma en esta circunferencia del fondo es donde vimos a thor en el primer trailer estaba como tratando de accionar los mecanismos para que la maquinaria funcione así que no cabe duda que está en la máquina que le va a ayudar a crear su nueva arma esta secuencia corresponde al momento en que Thanos invade el planeta natal de Gamora aquí vemos a la pequeña Gamora siendo adoptada por Thanos un dato curioso es que el ejército que está allí sometiendo a los habitantes de este planeta pues vemos que estos habitantes son de color verde igual que Gamora son ejércitos chitauri es decir que tanos llevaba trabajando con el ejército chitauri desde hace bastante tiempo bueno y es hora de unir escenas y atar clavos yo creo que ya es un hecho que todos estos cuerpos en el suelo son las de guardianes muertos por tanos cuando llegó a la nave a interceptarla en búsqueda del teseratork pues bien obviamente ellos opusieron cierta resistencia y eso conllevó a toda la destrucción que vemos a su alrededor en algún momento tanos logra dominar a thor y lo que con tal de que le perdone la vida muy posiblemente ofrece el tercer actor para que lo deje ir según información filtrada lo que va a morir en esta escena a manos de tanos próxima midnight lo está amenazando con su arma vemos a eboli mao corbus clave y black draught de la orden oscura el ejército más letal de tanos más imágenes de la gran batalla en wakanda todo el ejército tratando de impedir que los old riders entren a terreno wakandiano allí vemos a bucky vemos a capitán américa vemos a pantera negra vemos a la viuda negra y vemos a bruce banner en la holg buster en esta espectacular secuencia vemos a doctor strange crear campo de energía para que star lord pueda brincar entre ellos esquivar los ataques y acercarse a su enemigo muy seguramente tanos aquí vemos una capa moviéndose casi cayendo al vacío muy seguramente es el doctor strange wanda con cara de terror mirando hacia arriba pero lo más curioso es que al frente hay alguien con una lanza quien se será será alguien de la orden oscura o muy posiblemente puede ser chido con su arma aquí vemos a ebon y mao enfrentándose al doctor strange en el samsung santoro este ataque muy seguramente es un ataque mental y tal vez mágico recordemos que este enfrentamiento también lo vimos en los cómics en el cómic ebon y mao obliga al doctor strange a convocar a chumagorat y lo controla haciéndolo servir como un agente doble tal vez lo de chumagorat no llegue a pasar pero será que veremos a un doctor strange como agente doble en la guerra del infinito esta escena es genial varios old striders logran someter a holg buster recordemos que dentro de holg buster se encuentra bruce banner así que muy seguramente cuando se vea perdido va a tener que transformarse en hulk y el otro tipo va a ser el que tome el control recordemos que en el primer tráiler ya vimos a hulk hulk en el equipo de los vengadores en la batalla de wakanda así que esta transformación va a tener que pasar tarde o temprano y muy seguramente va a suceder después de esta escena en esta escena estamos viendo a iron man spider man star lord drass y doctor strange enfrentándose a thanos pero donde están muchos se atreven a asegurar que se encuentran en titán el planeta natal destruido de thanos recordemos que hay una teoría que afirma que cuando el coleccionista estaba explicando las gemas del infinito en guantianes de la glacia 1 la escena donde vemos a un celestial utilizar la gema del poder para destruir un planeta es la escena de la destrucción del planeta natal de thanos ustedes qué opinan de esa teoría y esta es la escena más hype antes de la película ver a steve rogers deteniendo el brazo de thanos con guatalete del infinito y todo cómo es posible que el capitán américa tenga la fuerza suficiente para detener a thanos cuando ya lo hemos visto hacerle esto a iron man y esto a spider man y ellos no pudieron hacer nada al respecto y la explicación es muy sencilla aquí tanos no lo está golpeando ya que la escena anterior no es realmente la predecesora de esta escena lo que hace que la fuerza del capitán américa sea suficiente para detenerlo ya que tanos lo único que está tratando de hacer es como de empujarlo o de tomarlo por mucho que queramos al capitán américa sabemos que no va a terminar bien para él será esta la escena en donde el capitán américa muere recordemos que hay confirmación de que van a morir personajes importantes en esta película personajes que morirán y no van a volver esta escena puede parecer insignificante pero recordemos que doctor strange había sido atacado por ebony mao con un ataque psíquico y tal vez mágico que no le permitía ni moverse ni hablar y aquí está hablando con peter parker lo que muy seguramente significa que es spider man quien lo rescata y quien lo libera de este hechizo ya que se ve al doctor strange bastante agitado y hasta sudando bueno muchachos y esto fue todo como les pareció quiero que dejen todo en los comentarios quiero que me digan que teorías de las que yo dije no habías escuchado que teorías ya habías escuchado cuáles les parecen descabelladas cuáles les parecen ciertas qué cosas no habías escuchado en ningún otro análisis qué cosas sí habías escuchado déjalo todo en los comentarios muchas gracias por reproducir el vídeo completo mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión gracias por ver el vídeo